Ahora vamos a ver que produce Increíble 0-0 Nice Ya tenemos más producción Ya les haremos para el stream deck Y Empezamos con el primer juego Zendr contra 2 Zendr hace como 25 de año Pero recordemos que Zendr tiene el downbeat y una conversión le puede hacer 30 de año Le dejó el baloncito y lo pegó Creo que En este tema Zendr tiene muchas Herramientas para hacer combos bien Cerdos Que bajan mucho El peso y la altura de Bowser Bueno no la altura La anchura de Bowser ¿Qué pasó ahí? Fue suficiente para mandar a Bowser A la fregada O sea Y Bowser está haciendo el offmash Y lo pegó con el back Un 65 de manera muy rápida Aquí le tiene que echar todas las ganas posibles Para emparegarle su situación Que vemos a Zendr que no se va a rendir Zendr está espaciando bien dentro del stage Está ahorrando su espacio Y le hace a Zendr Y ya tiene límites Pero si hace Zendr Claro no se va a morir Porque hizo un día Mira como se regresa Puede agarrarla con un tilt Un tilt Un tilt Podría hacer todo Pero salir Salir de la orilla contra 2 Es todo Es todo un minigame Es todo un minigame Y lo vamos con el valor Si Ah Ya Recorrer A través del Jambi No sé qué es lo que tiene que escapar No sé si tiene un cuarto a la vez ahorita Si sacarle todo el daño que pueda Porque de cualquier tilt O cualquier área se va a morir Es que No se tiene que Está cagando Está cagando Es que si estoy en el baño amigo Como te fuiste Pero bueno Carga a través del link ¿Cuántos? ¿Cuántos deep breathing ha tenido Zendr? Siento que le ha tenido 100 Siento que le ha tenido 100 Y Es que No sé por qué Dos y la pelea Al límite O sea No se puede No se puede El downer fue todo Para matar a Dos y En esta match 1-0 Por favor Zedda Aquí Dos y pidió otro control Porque yo aplico esta La de Mi verguián bien duro Deja de cambiar el control A ver si Así va a poder A ver si el control va a ser suficiente Para ganarle a Zendr Ahí se va el dos y que Le explique a Zendr Que fallaba su control Vamos a ver que Si funciona su Su cambio Pero Mientras Le beneficia ese switch Como la Nintendo switch Y se cambió A Samos A A ver que tal Tiene buen rango Y tiene buen Para Para Aguilar a la Wayfit Creo que es lo que más batalla La Wayfit Ay pero no El Zendr Se entra De manera muy rápida Con una conversión De De ¿Qué fue? Creo que fue Ner a Valker Y luego le hizo un knock Pero bueno Dossi intentando Consiguió un poco de daño Igual creo que Ya la estrategia en este juego Dossi es Hacerse más para atrás Cargar su bolita Pero igual Zendr Zendr no se deja El Xavi jugó también A distancia Dossi tiene que jugar En base a los proyectiles Siento que Bueno Zendr te espera muy rápido Muy rápido Y Ah ese día Pero Zendr 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 Y esa cadena Zendr Que le va a 33% Y luego Lleve cargado Otros 20% Yo no quiero decir nada Pero esto parece Espirra Zendr 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 Esperemos que me escuchen. No creo, ¿verdad? Pero esperemos que lo haga. Estamos un poquito lejitos y ese vaqueo otra vez. O manda la segunda vía de Dossi. Pero mira, este muchacho quiere enfrentarse a Zender con el Daubi y no se puede. No, en general sí veo a Dossi que está fallando muchas cosas. Le está dando la oportunidad a Zender de hacer lo que él quiere. Quiere cargar su límite. Una vez lo tienes, ya haces un combo de 50 y luego lo matas con un vaqueo ocho. Ah, le fallé a la vía de Zender con miedo. Pero recordemos que Zender tiene dos vidas con límite todavía. Y esperemos que lo aproveche muy bien. Pero que lo aproveche Dossi que no tiene nada. Muy buen combo de short shot grab. Bueno, aquí vemos que Dossi está aprovechando muy bien la vía de Dossi. Pensaba que se iba a ir por un Spy. Siento que Dossi ya tiene que ir haciendo por todo o nada. Sí, creo que a estas alturas... O haces alguna jugada buena y te recupera la partida o sigues que te toma el Zender. Y bueno, como dice Kades, no le caló el John del control, pero vemos que al menos se está metiendo un poquito más las manos como antes con Bowser. Ya duró algo más la partida conforme la anterior. Y cualquier aéreo de Zender puede ser todo para matar a Dossi. Oye, Zender es el Zender más raro que dice. Te pega... Y te pega el Zender. Y te pega el Zender. Ay, ya se meten el Zender. Y como le hago aquí en Skull? Apágalo y ponlo. Y... No, 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 no. No, 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 no. Una dos más. Y tamborientado que hace desde el vapor. Lóban 5.